Los fallos judiciales se acaten, el que la hace la paga y que en definitiva lo que le fue quitado a la ciudadanía malamente le sea devuelto. Aquí resumo lo que nos ha pasado, porque en este contexto las ISAPRES que le quitaron plata que era de la gente y se la echaron al bolsillo, hoy día no la van a devolver con la mutualización, porque la mutualización al final de cuentas toma la deuda total, que debería haberse devuelto a la gente que le cobraron de más, la prorratean entre todos y luego finalmente ese prorrateo es el que le van a pagar a la gente. Y eso sin cumplir un fallo judicial, eso es alambicar una respuesta a un fallo judicial. Y aquellas instituciones que vienen condenadas con ese fallo a devolver la plata, hoy día se les reduce un tercio. Y por otro lado se les está permitiendo que aumente el precio base, o sea, le suben el precio a la gente, por lo tanto las ISAPRES van a recibir más plata y por otro lado les bajan la deuda. O sea, el mundo al revés, de verdad nos duele que hayamos tenido una votación en contrario a lo que nosotros queríamos hacer y propiciar en justicia. Y no se logró la justicia. Ahora este es el primer trámite, el primer paso, y veamos el vaso medio lleno. Y en el vaso medio lleno tenemos hoy día sí ya aprobado un fortalecimiento de FONASA. Y lo que queremos es que FONASA sea competitivo, que de verdad no sea el sumidero de la gente que es despreciada por la ISAPRES, que ha sido despreciada por la ISAPRES, que sea un seguro que de verdad haga que la gente se sienta atraída por ir a un sistema estatal que funcione, y que funcione mejor y bien. En este contexto no vamos a bajar los brazos, esta fue la primera pelea y la verdad es que salimos rajuñados. Y salimos rajuñados porque no tuvimos los votos para poder hacer lo que la ciudadanía nos pedía. Y yo lamento mucho, habría sido bonito que nos hubiésemos juntado todos los sectores políticos, es decir, aquí vamos primero a cumplir un fallo judicial de la Corte Suprema y segundo, le vamos a dar una buena respuesta y tranquilidad a la gente teniendo un buen sistema de seguro de salud. Y no lo logramos, no tuvimos los votos, la gente verá cómo votaron cada uno, pero vamos a seguir dando la pelea. Ahora en la Cámara y el gobierno tiene que ponerse en las pilas, por favor, póngase en las pilas. Y luego eventualmente va a regresar al Senado y vamos a volver a pelear a nombre de la gente. Eso es todo.